Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces. Sol, luna y ascendente desde el periodo del 15 al 22 de diciembre. Muchísimas gracias a estas personas maravillosas que tanto siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tantas bendiciones. Gracias de verdad por todo lo que me han regalado en este año. A las personas que me escuchan por primera vez, yo les doy la bienvenida a mi canal. Yo espero que lo que usted vaya a ver le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, pero también para que usted no se pierda ningún tipo de lectura o de video que yo suba. Bueno, lo otro que les quiero decir es que para las personas que ya estaban suscritas, yo venía anunciando que iba a estar regalando un ritual Abre Caminos para todos mis suscriptores. Ya está, pueden buscarlo en el playlist del canal. Lo subí el día 11. Otra cosita que les quería decir es que ya las lecturas para el mes de diciembre están y ya las recomendaciones para año nuevo también están. Puede pasar usted por el... puede pasar usted por el playlist del canal y buscarlo. Bueno, otra cosita que les quería decir es que van a estar encontrando también limpiezas en el canal que he estado subiendo para que usted espere su año como Dios manda, ¿ok? Y bueno, vamos a ver... Ah, sí, lo otro que se me olvidaba decirle era que yo solamente voy a estar consultando hasta el día 20 de diciembre. Las personas que quieren una lectura antes de que se acabe el año 2019, contáctenme antes del 20 porque si no, se va a tener usted que esperar hasta el año 2020 que yo me reintegro el 4 o el 5 de enero Dios mediante y si los santos y la Virgen lo permiten. Bueno, entonces vamos a empezar. Eso era todo lo que le tenía que decir. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Pisces, Sol, Luna y Ascendente. Lo primero que yo veo aquí para Pisces es que Pisces va a estar sintiéndose con un sentido de maternidad o de paternidad bastante importante. Si ustedes ven a una mamá llevando un niño por ahí por la calle en una carriola o en un cochecito como dicen en mi país, la verdad es que usted se va a sentir demasiado identificada y va a querer tener hijos si usted no lo tiene. También ustedes van a estar muy protectoras o muy protectores perdón, de sus hijos. También van a estar soñando con la posibilidad de reencontrarse con ellos las personas que estén pasando por una separación. Aquí se ve que usted para las personas que estén teniendo la posibilidad de tener una relación estable o que la quieran independientemente de que tengan pareja o no, aquí está saliendo que van a empezar ustedes una relación con el pie derecho. Esto le va a traer muy buena suerte para el próximo año. Aquí está saliendo que alguien se puede flechar de ustedes aunque usted tenga pareja. Aquí está saliendo que una persona con letra A llega a su vida. Aquí está saliendo el número 3. Aquí está saliendo que usted va a tener mucha pero mucha protección de todo lo que tiene que ver sus guías espirituales pero principalmente de un santo que es como que le va a poner a usted una bendición sobre su cabeza. Esta bendición lo va a ayudar a mudarse, lo va a ayudar a usted a abrir sus caminos y sobre todo para que usted pueda seguir avanzando en la vida. Aquí se ve que a su vida va a llegar una persona que le va a abrir mucho los caminos. Esta persona puede ser de un país musulmán o un árabe o un hindú. Esta persona puede ser una figura religiosa pero al mismo tiempo puede ser una figura con algo que tiene que ver para usted con algún tipo de trabajo. Aquí se ve que ustedes van a estar pidiendo mucho a Dios o algún tipo de santo. Muchos van a estar arrodillándose. Otros tienen que cuidarse mucho con los pies y las piernas. Aquí está saliendo el número 43 y el número 36 y 63. Aquí yo veo que a muchos le pueden estar dando la noticia de que ustedes se embaracen. A otros le pueden estar dando la noticia de que alguien importante para ustedes se embarazó. Para las personas que tuvieron pérdidas de niños, que tuvieron abortos o algo por el estilo, también pueden estar un poquito tristes por eso, por las pérdidas de sus hijos. Aquí está saliendo que Pisces va a estar teniendo un magnetismo bastante importante. Ustedes van a atrapar muchas miradas. Su pareja se puede estar poniendo celosa o celoso. Aquí está saliendo el número 05. Aquí está saliendo que ustedes pueden llegar a tener un enfrentamiento por una mudanza. Que ustedes se quieran ir de un lugar y su pareja no lo permita o ustedes estén sintiéndose tristes, perdón, porque quieren rehacer su vida pero no se lo van a permitir. Aquí está saliendo que le pueden estar subiendo la renta, algún tipo de personas que están pagando renta y eso le puede estar desequilibrando. Es como que se van a sentir, no me voy a poder ir de aquí nunca o si se acaban de mudar, le pueden estar saliendo cosas que no son como muy positivas. Aquí está saliendo que usted va a estar de compras. Aquí está saliendo que usted va a estar en una situación en la cual va a estar tratando de ahorrar pero al mismo tiempo va a estar tratando de conseguir todo lo que usted necesita para el año 2020. Muchos de mis queridos piscianos pueden estar tomándose algunas vacaciones, jugando tenis, jugando ping pong o algo por el estilo pero al mismo tiempo también ustedes van a estar queriendo tener paz pero por ustedes evitar quizás algún tipo de pelea con su pareja o con su ex pareja quizás se van a morder la boca como dicen por ahí, a morderse la lengua. Lo que más yo veo aquí es que ustedes van a tener planes, ok, hacia el día 7 o 7 días después que usted esté oyendo esta lectura puede estar viajando o puede estar comprando pasajes para pasar el fin de año y las navidades fuera de su ciudad en donde usted vive. Y también puede estar yendo lejos de todas las personas que usted considera que son una amenaza para usted. También usted puede recibir una invitación de avión y puede recibir una invitación de un viaje de una persona que está interesada o interesado en usted. Tienen que tener bastante cuidado, a veces pisis no dice las cosas por evitar problemas pero ustedes tienen que hablar y expresarse para que las personas no abusen de ustedes, ok. Esto independientemente de que tengan relación o no pero también si ustedes están pensando en hacer algún tipo de negocio esto también aplica, ok. Siempre exponga su punto de vista, no se quede nunca callado o callada porque eso luego va a ser y va a dar pie de algún tipo de abuso. Yo les diría que ustedes el año que viene la mayoría lo van a empezar con una pareja, lo van a empezar con una persona que se siente bastante atraída o atraído por ustedes. Veo que ustedes van a empezar todas estas épocas con el pie derecho, veo caminos abiertos, veo negociaciones y veo todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué más está saliendo aquí, aquí está saliendo viajes por carretera, de nuevo cuídense mucho con sus pies, con sus piernas, que no se vayan a resbalar. Aquí estoy viendo muchos de mis queridos piscianos que lo pueden estar inyesando, ojalá que no pase eso. Muchos van a estar tristes y sintiéndose un poquito llorosos, llorando, porque ustedes anhelan un amor verdadero en su vida. Un amor que les regale flores, un amor que sea romántica o romántico y también se van a estar lamentando muchísimo de todo lo que ustedes han vivido hasta ahora. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja, perdón, del tarot de Marsella. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen mis espíritus, pisis, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas precisamente está saliendo que ustedes van a tener muchas posibilidades de encontrar el amor en todo lo que son fiestas o reuniones. Para las personas que tienen pareja, definitivamente van a estar pasando momentos agradables a través de reuniones sociales. Eso es para las personas que tienen pareja estable. Si usted está pasando por una separación, olvídese de eso, porque lo que vienen son más situaciones. Aquí está saliendo que usted está esperando entradas de dinero. El dinero está un poquito trabado para mis queridos pisianos. Tienen que hacerse sus limpiezas y sus despojos. Pueden estar teniendo una persona del signo de agua que puede ser escorpión, cáncer o pisis. Igual que ustedes, detrás de ustedes obsesivamente y eso le esté enfermando a ustedes porque ya no puedan más. Aquí se ve una persona bastante obsesionada con ustedes, que puede ser del elemento agua. Aquí se ven situaciones que no son como muy positivas dentro de todo lo que tiene que ver su hogar. Para las personas que estaban pasando por una separación, aquí está saliendo que definitivamente ya dejan el pasado atrás y viene una persona con la cual ustedes van a estar viviendo tranquilidad, armonía, paz y muchas bendiciones. Así que las personas que tenían y se consideraban que tenían mala suerte en el amor, que su pareja le estaba haciendo la vida imposible. Felicidades porque viene un gran amor para ustedes, ¿ok? Así que recuérdense que no hay mal que por bien no venga y las cosas van a cambiar para bien para usted. Vamos a ver qué dice. Mis espíritus a través de la baraja española. Pisis, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que ustedes pueden estar hablando de un dinero, sea de una asociación o de un trabajo o en su pareja, si ustedes la tienen o lo tienen. Pueden estar discutiendo todo lo que tiene que ver con dinero y con entrada de dinero. Bueno, aquí está saliendo que pueden estar mejorando su situación económica a través de situaciones sociales, cuidando con traiciones, principalmente de mujeres. Aquí se ve que usted puede estar enfocado en rentar una casa o enfocado en comprar una casa. Aquí se ve que esto va a ser un poquito como difícil. Se ven situaciones legales que todavía no se han cerrado, pero vienen cambios bastante positivos para usted. Vamos a ver qué más está saliendo. Pisis, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para pisis. Bueno, aquí está saliendo para algún grupo de mis queridos pisianos. Recuerden que estas lecturas son generales y no son personales. No le puede estar acertando a todo el mundo. Un dinero bastante agradable con el cual usted va a tener ciertos lujos, ¿ok? Se puede estar comprando vestidos caros, ropa cara y bueno, pueden estarse la pasando de lo más bien. Aquí se ven regalos que vienen a usted a su casa del extranjero. Personas nuevas pueden llegar a su vida que sean extranjeros. Aquí se ven celebraciones en la casa, en el hogar. Para las personas que están pasando por una separación, esa persona se le va a poner bastante rabiosa o rabioso y le va a estar haciendo mucho daño. Cuídense mucho de daños emocionales. Muchos se van a estar mudando, otros se van a estar alejando por una separación o por un divorcio. Para las personas que ya estaban pasando por esa separación, ya es como que ya eso, gracias a Dios, casi termina. Está saliendo aquí que se pueden estar sintiendo liberados, pero al mismo tiempo muy nostálgicos o nostálgicas de lo que fue y de lo que pasó. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. a través de el tarot de las sombras. Para mis queridos piscianos y piscianas, vamos a ver. Pisces, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, yo sé que todavía estoy, bueno, ya terminé de leer la taza, pero sigo viendo cositas desde aquí. Aquí estoy viendo el número 08 y el número 72 y el número 78. Así que si gustan apuntarlo, apúntenlo. Aquí está saliendo caminos abiertos. Está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con traiciones. Muchos se pueden estar mudando por personas que lo traicionaron o alguien que lo traicionó puede estar volviendo de su pasado. Aquí está saliendo que ustedes van a mejorar su situación económica. Muchos baños de limpieza, visitas al mar, cuidado con pesadillas, caminos abiertos, sueños que se hacen realidad, dejan en el pasado una negatividad. Otra cosita que está saliendo por aquí es que cuidado con personas falsas por su casa. Renaces como el ave fénix. Estás en el final de un ciclo en el cual vas a estar celebrando tu libertad. Vas a estar trabajando mucho con meditaciones, con música y con todo lo bueno que viene a través de lo energético. Así que maravilloso y enhorabuena. Vas a estar atrayendo mucha prosperidad a través de todo lo que tiene que ver meditaciones, el poder de tu mente, música relajante, meditaciones guiadas y todo este tipo de cosas. Cuando te sientas desesperada o desesperado, recurre a este tipo de herramientas para que te puedas mejorar todo lo que tiene que ver tus ansiedades y tus miedos. Por favor, devélenme los mensajes de los ángeles para mis queridos cristianos. Vamos a ver. Rochelle, como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Ópalo, tus hijos en la tierra o en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Océana, actúa en esta situación, estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Brígida, debes de tener cuidado y analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Shanti, soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos cristianos y cristianas. Vamos a ver qué tanto los amo a ustedes. Ustedes definitivamente son uno de los signos que más me apoyan. Voy a estar compartiendo en la comunidad un screenshot del resumen de YouTube para este año y la verdad es que el signo que más likes dio fue el Pisces. Así que muchísimas gracias por tanto cariño. Bueno, vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 3. Le vamos a sumar el número 3 al día 15 que viene siendo el 18. Vamos a ver el día más positivo luego del día dorado. Bueno, está saliendo el 5. 15 más 5 son 20. Los números de la suerte son el 600, perdón, el 66. Bueno, hay un dado desaparecido por ahí. Quién sabe quién lo tomó. Algún duende o algún espíritu chocarrón por ahí que dicen. Porque yo más nunca en la vida, señores, he vuelto a encontrar ese dado. Eran tres dados y no aparece por ninguna parte. Así que quién sabe dónde está. Bueno, vamos a ver los signos más compatibles. Van a ser Aries y Virgo y los menos compatibles van a ser Libra y Sagitario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Muchísimas gracias por su tiempo, por tanto cariño, por tanto amor y ya saben, recuérdense de buscar sus videos de las recomendaciones para el año nuevo y de sus abrecaminos y sus limpiezas. Muchas bendiciones, les deseo lo mejor. Bye, bye.